Bien, estamos ya a través de la señal de Infotech 4.0, estamos en la localidad de Palucho, en este caso, con Lorena, con Rolly, para hablar de su historia de vida. Bueno, ayer era el día de trasplante de órganos y, bueno, en el caso de ellos es una historia muy especial. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Buenos días, José, ¿cómo va? Bueno, nos va a ver mucha gente, si bien los locales conocen la historia, va a haber mucha gente que no. Entonces, desde el principio, quiero que le contemos a la gente qué es lo que pasó con ustedes, con vos, Lore, fundamentalmente. ¿Cómo empieza esta situación? Bueno, yo, desde los cuatro meses de vida, tuve el síndrome neuromicomolítico. De ahí me quedó la insuficiencia renal crónica y estuve tratada toda la vida hasta el 20-22, el 20-20, que, bueno, el médico de General Pico me dijo que, bueno, los riñones ya estaban bastante deteriorados y que, bueno, que debía realizarme una pístula en el brazo para una posible ingreso a diálisis. Y empezar para un trasplante, porque yo le dije que, bueno, no quería estar atada a una máquina, entonces, bueno, quería el trasplante. Entonces, bueno, se ofreció mi hermana, Rolly, un montón de amigos. Pero, bueno, para el trasplante necesitan tener el mismo grupo sanguíneo. Y, de casualidad, él es mi mismo grupo sanguíneo. Y de mi familia, solo mi papá, que ya no puede ser donante. Si no, lo mejor hubiese sido mis hermanas, porque por sangre hubiese sido lo mejor. Hay mayor compatibilidad. Claro, mis hermanas o hijas. Pero, bueno, como tengo mis hijas chicas, mi hermano hubiese sido mis hermanas, mi papá, lo mejor. Así que, bueno, desde el 20-20 que estábamos con los trámites para el trasplante. Y, mientras tanto, bueno, pude aguantar dos años el ingreso a diálisis. Lo pude evitar. Ingresé a diálisis el 29 de septiembre del año pasado. Y fue duro porque diálisis es terrible. Me imagino, a ver, para la gente que no conoce, ¿no? Porque, ¿cuántas horas es el proceso que tenés que hacer cada tantos días? Contando un poquito. Son tres días, cuatro horas conectada a la máquina. ¿Tres días a la semana? Sí, tres días a la semana. Yo hice, gracias a Dios, yo estuve solamente dos meses. Un mes en La Pampa y un mes en Buenos Aires. Acá en La Pampa como que fue más leve y por ahí estaba tres horas. Pero, bueno, el médico me conocía. Entonces, bueno, al principio estuve una hora. Después, bueno, me iba y como que ya ingresaba, ya se estaba dando lo del trasplante. Entonces, como que no quería por ahí que estuviera tanto y eso. Entonces, bueno, se hizo como más corto acá. Un poco más suave. Sí, pero allá no fue, en Buenos Aires fue duro porque querían prepararme para el trasplante. Entonces, el cuerpo tiene que estar preparado para el trasplante. Por ejemplo, antes del trasplante tuve que hacer dos días seguidos de diálisis. Y hay días que salís mal. Hay otros días que son como más suaves. Pero la diálisis es, o por lo menos a mí, me costó muchísimo. Comenzamos que te sacan toda la sangre, la filtran y vuelve a ingresar. Es un proceso invasivo. Sí, sí. Bien, bien. Rolly, a ver, en tu caso, ¿no? Porque es una decisión muy fuerte. Obviamente es tu mujer. Yo creo que no te ha tomado ninguna dificultad llevar adelante la decisión de decir voy a donar. Pero, ¿cómo se vive desde tu punto de vista, desde el donante? No, se vive bien, qué sé yo. Uno siempre busca lo mejor para ella. Lo mismo he sido si fuera una hija, un amigo. Yo no tengo problema. Como siempre le he dicho. ¿Dudaste en algún momento? No, para nada. Siempre he sido donante de sangre, un montón de cosas. No tengo problema. Así que, bueno. Sí, me han hecho un montón de estudios. Todo de clases y colores. Estaba perfecto de salud. Entonces, no voy a tener ningún problema. Si bien ahora me hacen un control cada seis meses, es de rutina. Porque, bueno. Me puede agarrar una enfermedad como cualquier persona en un riñón. Y tener uno solo que cuidarlo. Claro. Pero, no. Yo vida normal. La verdad que, nada, contentos. Obviamente, una cirugía, dos o tres días duele. Un cortecito duele. Pero, a la semana estaba haciendo vida normal. En tu caso, una cirugía que fue por la paroscopía, o sea, mucho menos invasiva para extraer el riñón. Sí, 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 sí. Yo estuve dos días de internación nomás. Y ya, tercer día, ya estaba cuidándola a ella. Cuidándola a ella, ¿no? Sí. Tremendo. No nos quedaba otra. Fue la hermana de ella a acompañarnos a Buenos Aires. Los días de presión que teníamos que estar donde internado. Igual, en Buenos Aires, estás solo todo el día en la habitación. Te dejan entrar una hora de visita y no entra nadie. Muy buena atención, todo, pero te arreglas solo. Perdés la personalidad, por ahí la personalización que uno puede llegar a tener, el trato humano, acá en el interior. Exactamente. Acá siempre tenés un familiar cuidándote o algo. No, allá, solo. Claro, claro, claro. Lore, en tu caso, ¿cómo se vivió? Más allá de, bueno, lo de diálisis ya lo tocamos y es complejo, pero toda la previa, la incertidumbre de decir, bueno, voy a la operación, atravesar la operación, que no se termina ahí, porque después viene la cuestión de prevenir rechazos, lo que puede pasar. ¿Cómo viviste todo eso? Y fue duro, o sea, el momento que, bueno, nos hicimos todos los estudios de compatibilidad y habían dado todos bien y nos hicimos un último antes de la cirugía y nos llaman horas antes de internarnos para operarnos y nos dicen que no se iba a poder hacer el trasplante. Bueno, porque había salido un anticuerpo alto, dos en realidad, que estaban muy altos y que ellos por ahí preferían, nos habló el médico, que, bueno, si teníamos otro donante. No había otro donante. Así que, bueno, que... Y el anticuerpo era exclusivamente de rechazo de ella hacia mí. Supone porque yo le he donado sangre y porque a lo mejor tenemos las hijas en común, que ha estado adentro de ella el organismo, hizo un rechazo hacia mí. No era un rechazo hacia otra persona. Claro. El rechazo exclusivo era hacia mí. Puntual. Era puntual. Después, el médico nos explicó, bueno, varias cosas, que el anticuerpo por ahí se podía tratar, pero que, bueno, era una decisión nuestra si queríamos hacerlo o no, porque podía funcionar o no. Me imagino es un bajón tremendo. No, era... Habíamos ido con el bolso para internarnos. Así que nos dejó un rato solo, yo no quería operarme, él quería que sí. Yo tenía miedo que no funcionara y le habían sacado... No era que me iba a donar sangre, era un órgano, que me iba a donar un órgano y si no funcionaba era como... Que le sacaba un órgano a él y no iba a... Si no funcionaba. Bueno, él le pensó que sí, que lo íbamos a hacer igual, que si no era volver a diálisis y él no quería que yo volviera a diálisis. Así que, bueno, hablamos con el médico y dijo que, bueno, que sí, que él nos apoyaba, que lo hiciéramos igual. Bueno, nos internamos. Toda esa noche fue terrible porque, bueno, no sabíamos cómo iba a ser todo. Con incertidumbre. Sí, acá no avisamos... Solamente lo sabía mi hermana que estaba allá. Acá no avisamos nada, a ningún familiar, a nadie. No queríamos preocupar a nadie. Así que, los dos solos nos bancamos y con mi hermana allá y mi cuñado, todo ese momento. Al otro día, bueno, a mí me pasaron medicación para... Como para bajarme las defensas. Para que, al principio, cuando me hicieran la operación... ¿No se produjeron un rechazo? Un rechazo. No, la verdad que de la operación, muy buena atención, no sentí nada, fue todo muy, muy bien, todo. ¿Dónde se hizo esto? En el hospital Archerich, en la boca. Ah, mirá. Estuve 7 días internada, salí y la verdad que anduve muy, muy bien el primer mes. Sí, muy, muy bien. La verdad que esto es fascinante, ¿no? Porque pensar que le saquen a él un riñón, le saquen un órgano, te lo tienen que implantar a vos y comienzas a funcionar dentro tuyo, increíble. Y de la operación, si bien yo todavía orinaba, porque cuando entras a diálisis tenés que controlarte la cantidad de líquido que uno consume, yo podía tomar un litro, un litro y medio, porque bueno, el líquido queda, al no funcionar los riñones, el líquido queda y la máquina lo que hace también es sacar el líquido que uno tiene en el cuerpo. Así que si bien yo orinaba todavía, salí orinando muy bien esa noche, por ejemplo, si tenía la sonda obviamente, 6 litros. Así que me dijeron, el riñón está funcionando muy, muy bien. Y ahí, obviamente, haces conocidos, el que está al lado, el que está enfrente, toda la gente. Y había un muchacho, por ejemplo, que le habían hecho un trasplante a una persona cadavérico que pobre no podía orinar. Y él por ahí veía, decían los médicos que yo orinaba un montón y él todavía no podía, su riñón no podía arrancar. Ves y escuchás muchas cosas, muchas historias. Ese muchacho era del sur, hacía 11 años que estaba en diálisis. Hay muchas historias que vos decís, yo no estoy tan mal. Claro, claro, claro. Sí, por ahí te pone en contexto, ¿no? Sí, que uno se queja por ahí de su problema o viene con su problema y hay otra persona que la está pasando peor. La está pasando muy mal, indudablemente. ¿Cómo fue el proceso posterior? Porque sé que hubo algunos inconvenientes también. O sea, un trasplante es una operación muy compleja y que, más allá de que en un primer momento salga bien, tiene otros riesgos anexos. Primero arrancó todo bien hasta que, bueno, obviamente se sabía que estaban estos anticuerpos. Así que en enero me hicieron un análisis y los anticuerpos no se habían ido. Se habían bajado la mitad. Se hizo una biopsia y se vio que se estaba haciendo un pequeño rechazo en el riñón. Así que, bueno, decidieron hacerme un tratamiento de corticoides, de plasmaféresis, que es parecida a la diálisis, pero te sacan todos los anticuerpos, los, sí, los anticuerpos. Lo bueno y lo malo, todo. Por eso fue que necesitábamos sangre, que pidimos sangre, nos calabaron todos, que pareció mucha gente. Y tiene que estar en un ambiente también, este, con otro lado, me imagino. Sí, con la misma máquina de diálisis. A mí probaron hacérmela por la fístula y la fístula mía tenía mucha potencia, no pudieron. Me tuvieron que hacer un catéter en el cuello. Y, bueno, ese mes también estuve todo el mes encerrada porque, bueno, al bajarme los anticuerpos me podía contraer cualquier enfermedad. No se podía exponer. Así que, bueno, estuve encerrada. Fue peor que la cirugía. Fue durísimo ese mes. Fue muy, muy duro la plasmaféresis. Fueron siete sesiones que duraron un mes porque, bueno, hubo momentos que, por eso se pedía la sangre, porque yo no tenía plasma, entonces me tenían que colocar plasma. Después de esa vez que hizo una movida grande por lo de la sangre, yo volví a necesitar, nos había quedado gente que se había ofrecido, porque la verdad que tenemos que agradecer porque la cantidad de gente que apareció a donar... La gente fue muy solidaria. No, muy, muy, muy. Nosotros lo publicamos y automáticamente apareció. Gente que nos llamó, gente que apareció que no nos llamó porque nos habían confirmado ocho. Y después había unos conocidos que fueron a San Cris y había catorce. Yo fui al otro día a pedir la lista. Y bueno, algunos no pudieron dar, los que dieron. Mirábamos los nombres y eran mucha gente conocida, que uno los conoce de vista de Rally Co, de la zona que están allá. Así que bueno, se les agradeció. Gente que ni sabemos qué fue. Y otro que nos llamaba, no puedo ir hoy, pero puedo ir mañana pasado. Bueno, te agendamos, te guardamos. Cuando nos volvieron a pedir, los llamamos y pudieron. Y esa gente, sí. Porque muchos dicen, sí, Buenos Aires es grande, conseguimos todo. Y no es tan fácil. Se complica por horario de trabajo, los viajes. Porque están a, nada, dos kilómetros para tardar una hora en llegar a veces. Y se les complica, la gente se va a ir a trabajar. Antes de la cirugía también necesitamos sangre. Y mucha gente que estaba en Rally Co, visitando familiares. Y eso se ofreció y también nos fueron a donar. O compañeras mías de la secundaria. Necesitamos tres o cuatro veces y mucha gente ahí a donar. Estamos muy agradecidos porque la verdad que la respuesta fue, nos escribió mucha gente. Qué valioso, qué valioso que es eso. Yo estoy mirando las fotos atrás, que están saliendo de hecho en imágenes. Bueno, veo a las nenas. Y también preguntarle cómo manejaron eso, ¿no? Porque, a ver, ustedes siempre fueron los cuatro para un lado, los cuatro para el otro, muy unidos, muy grupito familiar. Y las nenas quedarse acá, toda la incertidumbre, el proceso. ¿Cómo se manejó eso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se pudo, me imagino? Sí, sí. Se luchó mucho. Primero fuimos que al menos operaban. Llegamos allá, los dos días que nos recibe el médico. La operación se corrió 15 días. Ya eran 15 días más que había que esperar. Más esos son 15 días más de diálisis para ella. Bueno, ya estábamos. No quedaba otra, se corrió la fecha. Y a las nenas le dijimos, nos vamos y nos volvemos en dos meses. Tuvimos cinco meses y medio en Buenos Aires. Si bien vinimos a los 10 días de la fiesta, nos dejaron venir. Después de enero, ella cuando se fue a hacer el control, le hizo pan, dio positivo de COVID, sin ningún síntoma, pero el trasplantado del COVID le dura 21 días. No como los otros que nos duran cuatro. Así que tuvimos que estar 21 días y nada, sin síntomas, cero, nada. Pero no podíamos venir, pues teníamos miedo de contagiar a alguien o algo. Así que encerrados. Todo enero no vimos a nadie. Así que bueno, están las redes, los teléfonos, que uno está más en contacto, por lo menos ve. Es un paliativo. Sí, qué sé yo, las nenas terminaron la escuela, la otra cierre de patín. Y bueno, todos nos grababan video, nos mandaban esto, nos miraban una cosa, lo otro. Por Infotech, por muchas cosas que uno ve, cosas en vivo. Estás comunicado porque, nada, ves el baile egresado. Mirábamos eso en vivo y bueno, te hacés de cuenta que estás informado. Sí, bueno. Porque a la distancia. Y bueno, después, bueno, ya en enero, yo ya fui en el auto porque yo no podía viajar a más transporte público. Así que bueno, cuando nos daban dos días, fin de semana, nos venía una disparada porque, bueno, aunque sea ella encerrada acá adentro, pero bueno, podía ver las nenas y... Me imagino en tu caso el contacto con las nenas de García. Terrible esa falta, ¿no? Me costó mucho. Si querés llorar, no hay problema, eh, porque te veo que estás ahí. Obviamente son cosas muy fuertes. Uno se pone en el lugar y nosotros son los hijos. Y en un momento tan complicado de incertidumbre, porque más allá de que te digan, no, va a salir todo bien, todo va a raro, es una operación y vos pensás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Las nenas son chicas. Es complicado. Y nos operábamos dos también. Exacto, estaban los dos allá. Sí, al principio, como apenas salimos, mi cuñado quería llevarlas para allá y era como que por ahí no podíamos atenderlas nosotros porque estábamos los dos recién operados y de casualidad que podíamos ayudarnos uno al otro, no podíamos. Estábamos en un departamento, dos por dos, que tampoco podíamos estar por ahí los cuatro. Así que pasamos todo enero hasta febrero, no las vimos. Y solamente habíamos venido en noviembre dos días y en diciembre, y en diciembre para las fiestas diez días. O sea, eso creo que nos costó mucho, mucho. ¿Y ellas qué te decían? No, a ellas les costó mucho, pero nos apoyaban a la distancia, pero hacíamos videollamadas. Eso sí, importantísimo, ¿no? El apuntalamiento. Qué increíble, ¿no? Con esa edad, ¿cuántos tienen? 17 y 13. Ah, ya que son adolescentes. Se me ocurre que para ellas ha sido una prueba buenísima atravesar todo este proceso y a la vez, qué bueno que lo puedan hacer con esa entereza, ¿no? Sí, sí, la hicimos como madurar de golpe porque, bueno, por ahí uno, que yo como padre le da tota, siempre uno adelante, que pa' acá, que pa' allá, y bueno. Y uno que piensa que sí voy a estar. Sí, sí. Y una me dijo, ahora nos toca a nosotros acompañarlos a ustedes y apoyarlos a ustedes. Se partió al medio. Sí. Me imagino lo que debe haber sido eso, ¿no? Pero bueno, por eso quería mostrarlo un poco con ustedes, porque hay un montón de gente que está atravesando situaciones similares, gente que por ahí necesita someterse a operaciones, más allá de que sean trasplantes o no. Pero bueno, hay que atravesarlo para llegar a entender la profundidad de esto, ¿no? Porque uno por ahí, ah, se trasplantó, ah, se operó y nada, queda ahí. Pero cuando lo vivís en carne propia, es fuerte. Lo que pasa es que al principio uno pensaba como los dos, que era el trasplante y salías, listo. Y no es el trasplante, salís y listo. Hay muchas cosas que, lo del rechazo, los controles de todos los meses, llevan muchas cosas. Por ejemplo, yo gracias a Dios no tuve ninguna internación, allá había muchos que salían y volvían a ingresar por infecciones, porque, bueno, yo tuve infecciones urinarias y estábamos al frente y las mías no fueron tan fuertes, entonces me dejaban por ahí la vía y yo iba y venía, me ponía la medicación, hay gente que estuvo internada, le pasaron muchas cosas. Entonces, no es que uno se trasplanta y ya está. No es un trámite. No, 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 para nada. No es un trámite, no es como muchos dicen, te trasplanta y vida normal. Es una mucho mejor calidad de vida, mucha mejor calidad de vida, pero sigue siendo una persona con problemas renales. Tienes que seguir teniendo tu control y cuidado. Y sobre todo con un órgano de otra persona que en algún momento el cuerpo podría llegar a presentar un rechazo, eso hay que controlarlo siempre. Hay que controlarlo siempre. La medicina ha avanzado un montón y hay miles de cosas nuevas que las hacen. Como ese anticuerpo que tenía Lore, allí vinimos de un control y con todo ese problema lograron eliminarlo. El médico no dijo que el cuerpo tiene memoria, no sabe si lo puede volver a reproducir. De acá a un tiempo, nunca más, entonces hay que controlarlo. Pero que antes eso no se hacía, ahora ya se lo controlan, lo bajan. Ahí en el hospital, bueno, nosotros estamos en la parte que era todo trasplantado, obviamente, y escucháis historias de todas las especies colores, gente que le ha durado 20 años o más, vida de 10, otro que le ha durado 20 años, se volvieron a trasplantar de vuelta y se andaban re bien. Mujeres que no podían tener chicos, no sabían que tenían problema renal, se trasplantaron y tuvieron uno o dos hijos y las veis estaban re bien. Maravillosas las cosas que hacen. Hay que meterse en un tema interesante. La cuestión de los embarazos, ¿tiene alguna injerencia sobre la patología que vos tenías? Sí, fueron embarazos de riesgo los dos. Las dos nacieron 8 mesinas y Dani, por ejemplo, nació de 1,7 kg. Fueron muy controlados los dos, pero bueno, yo quedé embarazada sabiendo que si algo se complicaba, el embarazo había que interrumpirlo. Fueron, sí, en julio, un poco más, si bien ya con la experiencia de la primera, como que fue más tranquilo. Más tranquilo, los médicos estaban como más tranquilos. Sí, sí. Y el deterioro del riñón. Eso te quería preguntar. Sí, sí. O sea, porque hay una decisión ahí. Sí, sí. A ver, te voy a poner la balanza, quiero ser mamá, pero bueno, me va a traer aparejado un avance o un aceleramiento en el deterioro. O sea, ahí en tu caso vos priorizaste ser mamá. Sí, sí. Sí, no son compatibles. Obviamente, lo consultamos con los médicos, el médico de acá, el que lo atiende a ellos, José López, que siempre atendió, la doctora Rosana Gambarrota, lo atendía a ella, en los dos hicimos un conjunto, fuimos a hacer una consulta a Buenos Aires, todos nos dijeron el ok. Fue controlado. Tuvimos una nena, después volvimos a consultar, nos dijeron, nos volvieron a dar el ok de vuelta, una segunda más, más no nos dijeron. Hasta ahí. Hasta ahí. Perfecto. Pero siempre lo hicimos consultándonos a ellos. Con el consentimiento médico. Sí, sí, sí. Sabiendo que iba a ser con todo el riesgo, pero con el consulta a ellos. No arriesgamos a hacer algo y después tener un problema. Clarísimo, clarísimo. Lore, hoy por hoy, ¿cuál es tu situación? Bueno, el anticuerpo desapareció. Esperemos que no vuelva por un tiempo. Y ahora estoy bien, tengo que ir dentro de 15 días, porque, bueno, me tienen que todavía ajustar la medicación. Están, por ahí hay cosas que ajustar. Entonces, bueno, me quieren controlar. Entonces, por ahí viajo más seguido para un control, pero sobre todo ahora es por la medicación, para controlar la medicación. ¿Vos vas a tener una medicación permanente? Sí, lo que es los inmunosupresores, sí. ¿Qué te volvías? Sí. Después lo que es, por ejemplo, lo que es para las infecciones, eso se va sacando. Lo que pasa es que yo al hacerme, es de nuevo la plasmapéresis, es peor que cuando salí del trasplante que tenía las defensas bajas. Me las bajaron al máximo. Nada, me quedó nada. Por eso me tengo que cuidar mucho. ¿Te sacan lo mal y lo bueno? Sí, sí, todo, todo. Entonces, bueno, salgo con barbijo, la comida, yo tengo que comer todo cocido, nada de verdura cruda, ni sacón, ni fruta, ni verdura. Nada comprado afuera, todo hecho en casa. Nada comprado afuera, claro. Más que nada. Por lo menos un mes más me dijo que me siga cuidando porque las defensas todavía siguen bajas. Seguro, seguro. Contando, bueno. Hoy tu vida es normal, digamos. Sí, 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 la mejoró el 100%, diría. Claro, el hecho ya de no tener que pensar en una diarles, bueno, la tarde. Sí, eso, lo que más me costaba, pero lo que es salir a caminar o estar, parece una pavada, pero estar parada, no sé, en una cola de algún lugar, yo buscaba dónde sentarme porque ya parada, ya no aguantaba. Porque, bueno, tenía los glóbulos rojos bajos y eso, o salir a caminar y cansarme. Te acarrea, digamos, un deterioro general. Yo mandaba a las chicas a la escuela y me acostaba de nuevo. Ahora él se ríe porque yo a la mañana, bueno, hago un montón de cosas y antes me acostaba un rato, después me levantaba, estaba cansada. Volvés a hacerla de antes. Claro. Es un cambio de vida para todos, para todos, me imagino. En tu caso, Rolly, bueno, vos me decías, Juan, das fenómeno. Yo hubo vida normal, sí, totalmente. Está más livianito, con uno menos. Sí, con uno menos, no me da pena. Obviamente tendrás que cuidar ese que tenés con mucho más. Sí, no me hicieron vida normal, vida normal. Un control, sí, navegaba seis meses, pero de rutina. Además me hizo un control el mes pasado y ahora me hicieron para fin de año y tú vuelvas a hacerlo. Igual los laboratorios de ella, el riñón funciona perfectamente, son de una persona normal, que mucho trasplantado le queda un valor bueno, pero alto. Ella tiene un valor de una persona normal, los laboratorios son excelentes hoy en día. Le donaste un riñón impecable. Impecable. Joya nunca el taxi. Che, no, en serio, la verdad les agradezco un montón, nos alegramos un montón de que hayan podido hacer esto, que haya salido de esta manera, que haya salido bien, como se alegra un montón de gente porque las muestras de cariño en redes sociales y demás, la verdad que Realicó, Palucho y toda la zona, cada vez que nosotros publicábamos algo, veíamos los comentarios, la buena onda, tirando buena vibra, apoyando a la distancia con un mensajito con lo que se pudiera para que esto saliera de la mejor manera. Habla de lo buena gente que son ustedes y de los queridos que son en la comunidad. Así que por eso queríamos charlar un poco, yo les agradezco esta apertura que han tenido para con nosotros, para contar esta historia, y que la gente pueda verla, también aquellos que estuvieron siguiéndola, conozcan el desenlace y a lo mejor les sirve también de inspiración para otros que no están atravesando su mejor momento. En el final, no sé, si quieren mandar algún mensaje, mandar saludos, agradecer, lo que ustedes quieran. Sí, agradecer, bueno, a ustedes y a toda la gente que nos apoyó un montón, tanto familia como amigos, gente conocida, gente que uno a veces la conoce de vista, no tiene trato y nos ha mandado mensajes, nos ha escrito, nos ha llamado, gente que por ahí no sabía el caso nuestro porque ella así no se la ve cuando anda diariamente que tenía un problema y se enteró y nos llamó, nos escribió, la verdad que agradecido a todo el mundo. Y quedó en órgano la gente. Ese es el mensaje. Que done, que a los que tenemos problemas nos cambia la vida. Sin lugar a dudas, a los que nos necesitamos. Por ahí suena fuerte, suena feo, pero yo siempre digo, ¿por qué dejar que esos órganos se terminen podriendo en un cajón cuando con una simple decisión, con una simple firma pueden salvar un montón de vidas? Sí, eso y de donantes vivos que también la ley está muy parada, muy complicada. Nosotros por eso éramos matrimonios con los papeles legales porque si no hubiese sido muy complicado yo dárselo a ella. O si hubiese sido un amigo era muy complicado. Muchos trámites. Muchos trámites. Tendría que cambiar eso para... Que loco, ¿no? Sí. Que la cuestión burocrática te complique en un momento donde el juego no está para papelero. Vos estás para salvar tu vida. En más, tuvimos dos años nosotros después de hacer trasplante con burocracia de papeles de la obra social, de esto y de aquello que tardaron. Si no, ella no llegaba a diálisis. Nosotros hace dos años estábamos viajando a Buenos Aires sin los trámites. Pero es que autorizan una cosa, autorizan la otra. Te llevan tres, cuatro meses, vemos esto hasta abogado porque nos autorizan un papel. Sí. Y eso... Una locura. Una locura. Y al... Bueno, el doctor de pico que es Juan José López de los 14 años que me atiende es... Para nosotros es familia. Los llamamos y cuando los llamamos a la hora que sea, el día que sea, él está para nosotros. Qué importante eso, ¿no? Sí, porque en Buenos Aires nos comunicamos con la secretaria y por ahí, bueno, cuando nos vinimos el primer mes levanté fiebre porque agarré una placa y lo llamamos a él y venite, te hago esto, te hago aquello y él se hace cargo de todo. En un rato nos solucionó todo y por ahí es importante tener a alguien que uno lo llama a cualquier hora y te soluciona esas cosas que uno por ahí ahora está aprendiendo a vivir con un órgano prestado y entonces por ahí necesitamos alguien que nos indique o que nos diga qué hacer o qué no hacer y... Sí, sobre todo un tema en el cual uno está vulnerable. Sí, sí, uno está aprendiendo por ahí cuando vamos allá escuchamos cosas y por ahí nos sirven de experiencia para nosotros cuando nos pasa algo que... Bueno, uno está ahora aprendiendo. Sí, sí, ayer hizo seis meses que nos operamos y bueno, sí, estamos aprendiendo. Seis meses. Sí. Justo el seis meses. Sí, juntos los seis meses. Sí, sí. Chicos, bueno, felicitaciones, ojalá que todo siga de esta manera, disfruten, disfruten esto, me imagino que hasta los debe haber afianzado, ya que tienen un matrimonio espectacular, creo que te refuerza la relación esto, ¿no? Sí, sí, tomo cinco meses solos porque es solos en Buenos Aires y si bien siempre fuimos unidos, esto va. Tremendo. Chicos, muchas gracias. A vos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.